Bueno, 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 y aquí está. Aquí está el humo, ya sabéis quién soy yo. Soy un chico grande, de gran cabeza. Soy el gran Pepe Navarro. Si quieres mandarme un SMS, Ana, tú, se va a Jorge y él se ponen conmigo, ya está de buen rollo. ¿Cómo es el que me paga? Que contigo no hablo todavía. Boris, buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Buenas noches, prácticamente, ya casi, casi. Es de noche, más que de día y menos que mañana. No sé qué he dicho. Se me hace la picha un día y eso que... Que es pequeña, ja, pero se pueden hacer nudos o no así. Si queréis, si hay que ir más a ser conmigo, no tenéis más que hacer que mandar un SMS con la palabra Pepe, vamos a hacerlo ya, Pepe, vamos a hacerlo ya, al... Venga, Ana, venga, tú puedes. Al... Tú, Ana, la nuestra, no Ana Breonix. No, esa ya está pasada de moda. Al... 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. 5, 5, 5, 5, 5... 5, 5, 1 pero Ana si Ana habla de Guadalajara no la abre a Nex porque se va a vivir pues también puede mandarme un SMS con la palabra que te salga de las pelotas al 6, 20 55, bueno ya te lo digo luego alegremente y ya está todo a base de bien como está mandado y en fin, son las 9 pi, pi pi, pi, y ya está son las 9 en punto que te cuentas pi, pi pues que estos días han sido esta semana santa uno parar y además que si me fui a mi a mi isla del caribe con Jessica Agra y la verísima a Noemi a mi ahora a mi sal que dime y dejé a Peppa sola no no hija no dejé a Peppa con una por ahí con poco pecho es lo que me ha echado ah, entonces no era yo tenía poco pecho no, no es posible Ana Branks muy buenas tardes buenas tardes te intentabas colar por todos lados sí, porque como dijo Lecchio es verdad él me la coló por todos lados también que dijiste el otro día en la mañana era uno que solo te habías operado hace años de juanentes no sé qué bueno pero porque estaba cansada y no quería estirarme cuatro horas diciendo y media y media y no es posible de qué más te habrás operado nada bueno creo que de los ojos no me he operado bueno sí también porque me salió un un vuelo de esos y también me lo operé no sé pero no sé luego creo que le digan al niñito Juan Carlos se llama sí un momento no Juan Carlos está en donde lujo ya no está aquí hasta luego Juan Carlos adiós joder has hecho subir para nada es que malo eres no le he inventado simplemente pero se da para lo que le subes es que con las cosas tontas pero igual qué cosas le tengo que decir luego algo de Freudland que está de moda ah cierto cierto pero no lo que vosotros esperáis no sé pero en fin que eso que qué tal va tu biografía de ventas Ana bueno se vende muy bien en bares y puticlus pero no es verdad cierto a lo mejor hasta les regalan una frutilla al programa no va a ser que no esas cosas a lo mejor oímos de fondo li 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 porque sé que a ese personaje le gustan esos yo me le tiré también estaba borracha yo pensaba que ese chico era virgen pero debió tener novia en algún momento no sé quién sería ah no es que fue el dedo el que me tiré su dedo entonces es probable que sí li 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 y esas cosas li li es más lanzada lanzado o lanzada no sabe qué es o lanza a secas lanza si lanza va hostias como panes aquel tierno gajar o aquella cocina sexy si eres buena llega por ahí que susto llega por ahí el taqueteca ahí viene a ver cómo sale esta semana el nuevo taqueteca a ver pepa ven para acá pepa a ver ven aquí aquí detrás más atrás pepa oño más atrás te han dicho oño para adelante un poquito más atrás por favor para adelante y ya venga 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 te cojo pepa y pota aquí encima mío y ya está venga pepa no bailes sola no sé no sé pero tengo que hacerlo de siempre porque tengo que hacerlo así que tengo que hacerlo ¡ah! ya está tú ya ves la que vas a decir mi cierta palabra que me gusta mucho he estado pensando bueno esta semana ha sido una frutada para mí me encanta tus cambios de voz es como yo en la cama que saco voces de todo de perra de loba de cerda de guarra de cochina esas cosas animales variados en fin tú sabes lo que hace durmiendo tú verás lo que suena hasta en fin que yo estoy muy puñeteado porque es que toda la semana santa está con una buena con una que no voy a hablar con cerdo puñeclo con una que sin pecho ni nada y yo y yo que como coño yo te daría pero no te va a gustar la silicona no 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 bueno que he pensado una cosa muy 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 útil yo estoy desde hace años en un chico me voy a escapar los oídos porque vas a decir el nombre del chico ¿verdad? la duda feo que se me va a decir ¡MITRAN! vale he pensado sobre el ya entiendo porque hay tan según segura hay cada vez menos oyentes porque dejar sordos a los que oyen vas dejando sordos sé que segura hace mucho que no oye este programa no lo he ido en la puta vida pero no ahora son 250 como mínimo solo en Guadalajara luego en el mundo entero mundial trillones y cuatrillones en fin he pensado en su futuro porque va a ser mío o sea el dinero me lo tiene que dar alguien como esta banda pues yo ya sabes que yo puedo crecer todo lo que quiera o hacerme pegue el huevo tal lo que quiera así que yo si él su vida sus cuartos llevasen bien pues bien así que he pensado que Beltrán Beltrán no déjalo dejó el colegio vale bueno así espérate luego tú su papá espérate no el papá el papá me la vi pues bájate con el señor purga y con con la uja efectivamente he pensado que déjalo de estudio ¿por qué? pues porque ya sabéis todos que Beltrán Beltrán bueno que Beltrán es muy bueno muy muy bueno en el humor pues que dé clases con Jorge que se dedique a esto al humor pero no de chistes pero bueno al humor dé clases con él y que se dedique a eso al humor profesionalmente y eso cobra mucho mucho casi tanto con mi padre con su número estrella el chiste de Jaimito fue la ventana a veces puede caer por un puente o o sea cuando se fue a improvisar improvisar bien o en una carnecería sin carnicerías y ahora quiero pedir una cosa a alguien que está subiendo que lo de hoy ha vencido a pena yo creo que suba esto a youtube es muy bueno yo creo que me voy yendo y que besito besitos mua 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 Gracias.